Hola yo soy Dani Marín y quiero contarles que este próximo 17 de mayo es el día nacional de la banderita así que si se encuentran en la calle una alcancía como ésta aporte en su granito de arena para que la Cruz Roja pueda seguir ayudando a los que más lo necesiten acuérdense 17 de mayo día nacional de la banderita ponte la banderita así como yo un abrazo soy Dani Marín